hola hola que tal te saluda juan jugarte más conocido como el profe aquí en un programa nuevo de la historia secreta de perú por tu canal de youtube el profe sobre ruedas hoy vamos a explicar a mi concepto bajo la investigación de más de siete años que tuve que realizar con respecto a la guerra del pacífico cuáles fueron los motivos reales por los que perdimos la guerra con un país más pequeño pobre y sobre todo que no estaba en las condiciones militares no de armada porque la armada chile tenía superioridad en comparación al perú pero si en militares o sea militarmente chile para el 5 de abril de 1879 se encontraba en términos inferiores en comparación al perú los tres motivos que yo adjunto de por qué el perú perdió la guerra con un país más pequeño y pobre como lo acabo de mencionar son las siguientes para ello he publicado un libro que se llama perú y chile historia de una enemistad este libro lo puedes tú pedir en este número que vamos a dejar aquí abajito y llega directamente a tu casa si estás en perú en cualquier parte del perú y para poder explicar esta historia he tomado como referencia los 18 tomos del libro de jorge basada de rumán gran historiador tan neño republicano así como guillermo torde que además doy porque no a molinari no hay nada pero era chileno y que gonzalo bulnes también lo tomo a clemen marcan que era un peruanista y para también a vargas ugarte vargas hurtado entre otros así que vamos rápidamente a los motivos de por qué perú perdió la guerra con chile primer motivo lo pongo acá rápidamente perdimos la guerra por un punto militar no sino por un punto político la política nos hizo perder la guerra del pacífico esta guerra no fue entre ciudadanos los ciudadanos no tuvimos nada que ver en la guerra del pacífico a nosotros nos tuvieron que alimentar de odio hacia los chilenos y los chilenos tuvieron que alimentarlos de odio hacia los peruanos para de esta manera ir a una guerra con la cual no nos sentíamos identificados el serrano del perú el que vive en la sierra vino a lima a pelear a defender una ciudad que ellos no sentían suya y cómo lo tenías que traer muchas veces con mentiras con engaños irán los grandes latifundistas los grandes hacendados quienes traían a sus campesinos le daban un arma para defender un país que no sentían suyo no había identidad de guerra y esto es porque la guerra del pacífico la provocaron los políticos los políticos peruanos en complicidad con los políticos chilenos y bolivianos el estado peruano provocó la guerra del pacífico y nos llevó a una guerra donde no solamente vamos a perder vías y los recuperables sino territorios como tarapacá y arica 50 años también perdimos tanga la recuperamos en 1929 entonces el primer gran motivo es porque perdimos la guerra del pacífico es por la política porque porque en cuatro años y medio que va a durar la guerra del pacífico desde el 5 de abril de 1879 hasta el 20 de octubre de 1883 vamos a tener seis presidentes no 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 te estoy mintiendo son buenos 66 presidentes los que tuvimos primer presidente acá está él se llamó mariano ignacio prado mariano ignacio prado fue polémico porque en medio de la guerra del pacífico dijo me voy a comprar armamento yo como soy presidente me van a hacer caso me la van a vender más rápido las armas y terminó cometiendo uno de los grandes errores históricos no es verdad que se haya robado dinero eso yo lo descarto totalmente masadre también lo descarta y otros historiadores también pero tú sabes que la leyenda negra siempre le suma y le suma y le suma y termina exagerando las cosas este señor mariano ignacio prado si de verdad se fue el perú y yo coincido en este punto nada más con victor andré garcía vela hunde con los demás no porque victor andré garcía vela hunde pero lista entonces estaba en contra de los pradistas y que lo que dice en el expediente prado puede leer el libro expediente prado dice lo siguiente que él tenía una mina de que domina de carbón en chile tenía un banco en chile el recibía sueldo como general del ejército chileno cuando aquí en el perú era con él en 66 tres años antes habíamos peleado contra españa y chile había sido nuestro aliado de chile con decoración le daba a este presidente mariano ignacio prado una mensualidad un sueldo entonces el principal presidente el primero que tuvieron fue mariano soprano se fue el 18 de diciembre de 1879 a comprar armamento y colocó en su lugar al vicepresidente que se llamó la puerta nuestro segundo presidente la puerta no tuvo tiempo de gobernar porque cinco días después el 23 de diciembre de 1879 este señor de acá tristemente célebre nicolás de pirula da un golpe de estado y asume el poder pirula fue degenerado en la guerra del pacífico orgulloso egocéntrico como todos los caudillos que tenemos en el perú por lo que tú ves a un político que se siente monarca que se siente caudillo que se siente el omnímodo no te olvides se parece mucho a pirula y nicolás de pirula nefastamente continúa con la guerra aquí tienen ustedes este personaje tan nefasto de la guerra de la guerra del pacífico que lamentablemente va a dirigir de manera equivocada a la guerra al no ser militar quiso dirigir al ejército le hubiese dado pues la dirección de este aquí en andrés sabrino cáceres a que teníamos que ver se lo ha dado pero él incluso traicionó un grupo que estaba en arica dándole territorio elemento de guerra que no eran en ese momento necesarios cuando lo que se necesitaban armas y fusiles reales para poder pelear contra los chilenos lamentablemente no se logró qué pasó con nicolás de pirula nicolás de pirula va a escapar de lima cuando chile invade nuestra capital en enero de 1881 precisamente el 15 de enero después o durante la batalla de miraflores cobardemente cuando una rata ve un incendio detecta un incendio en un bosque escapa así escapó nicolás de pirula lamentablemente el siguiente presidente y se va a escapar con pasaporte chileno del perú ha dicho se pasó durante la guerra con el enemigo el cuarto presidente que tuvimos fue francisco garcía calderón francisco garcía calderón era abogado era un hombre ya de edad y él va a gobernar en magdalena como lima va a estar sitiada por los chilenos entonces va a trasladar el ejecutivo a magdalena y va a negociar con eeuu la intervención en la guerra del pacífico lamentablemente los chilenos lo capturan y lo llevan a chile a vivir como prisionero el quinto presidente que vamos a tener va a ser lisandro montero que va a renunciar no va a querer asumir el cargo y el sexto y último presidente de la guerra del pacífico va a ser miguel iglesias miguel iglesias es el que da el grito de montana en su hacienda en cajamarca y es el que va a firmar el tratado bancón con el que cáceres va a estar en absoluto desacuerdo y terminando la guerra del pacífico adivina qué pasa en guerra civil los peruanos se van a estar sacando los ojos por el ego el ego el egocentrismo el orgullo el altivez de esta manga de parásitos todos los políticos lamentablemente en esa época aunque cáceres fue un gran héroe yo no lo voy a discutir como presidente hizo las cosas terribles no se olvide el contrato grace no de difusa sino grace dirigido durante el gobierno del presidente después de la guerra andrés sabrino cáceres por eso yo siempre digo cáceres fue un gran héroe en la guerra del pacífico su gran error fue meterse en política pero en esa época era normal que los militares alcanzaran el poder político primer motivo entonces perdimos la guerra por temas políticos seis presidentes chile tuvo dos animal pintó y santa maría pero tuvo seis cuantos se jugaron de los chilenos ninguno los nuestros tres uno renunció y dos se fugaron durante la guerra del pacífico el segundo motivo de por qué perdimos la guerra con un país más pequeño y pobre como chile el segundo motivo fue evidentemente el tema social no teníamos identidad la gente de la sierra no se identificaba con la gente de la costa y la gente de la selva estaba muy lejos de la capital perú era incluso más centralista de lo que somos hoy cuenta que me marca en que a preguntarle a los soldados entre comillas porque no eran soldados eran campesinos a los que le habían dado un arma porque peleaban por taita cáceres yo por taita prado yo por taita piérola peleaban por personas no peleaban por objetivos reales y ese problema social esa división que hemos tenido históricamente hoy lo podemos ver cómo es que provincia no se siente parte de lima podemos ver cómo la sierra le echa la culpa a lima de sus destrozos económicos por culpa ellos aseguran nuestra cuando en realidad la responsabilidad recae en el voto de la gente de la sierra o del centro del sur que ha decidido votar por muchos gobernadores que no han sabido utilizar los recursos que el gobierno central les entrega si cajamarca arequí papu no tienen problemas no es culpa de la capital es culpa de los gobernadores que ellos han elegido que por tintes políticos lamentablemente no han podido llevar el éxito a estas hermosas regiones entonces el problema social es algo que arrastramos y arrastraremos siempre lamentablemente en toda nuestra historia el tercer motivo de por qué perdimos la guerra si el primero fue político el segundo fue social el tercero evidentemente es económico porque sin recursos económicos no puedes comprar armamento y aquí es importante mencionar esto rápidamente por qué pero estaba quebrado nos dicen en el colegio que chile no ganó porque estábamos quebrados pero es culpa de perú no es culpa de chile que chile sea más ordenado económicamente no implica que nosotros seamos los pobrecitos de la película quienes administran nuestros recursos económicos perdón quienes administran nuestros recursos naturales el estado y el estado somos nosotros no el estado es un conjunto de burócratas que almacena el monopolio de la violencia física en palabras de max weber de max weber entonces la pregunta repito si ellos son los que administran nuestros recursos naturales tenemos la culpa nosotros de los desastres económicos que el estado ha tenido que los políticos han tenido con nuestro nuestra naturaleza no somos nosotros los responsables los responsables son los políticos y en 1869 perú firma encabezado por nicolás de piérela durante el gobierno del presidente josé bálti montero el famoso contrato dreifus que monopoliza la explotación del guano y nos lleva tres años después en el 72 el presidente manuel pardo primer presidente civil del perú a declararnos en pancarrota esto no te cuenten en el colegio en el colegio tampoco nos cuentan que un tal henry main que lo voy a dejar por acá henry main nos cuentan de henry main verdad que fue un ingeniero norteamericano que es el caso o de brech del siglo 19 esta fue la verdadera quiebra económica de nuestro país por culpa de los políticos corruptos de siempre si estábamos quebrados económicamente no era por culpa del pueblo peruano era por culpa de los políticos estos fueron los tres motivos principales de por qué perdimos la guerra con un país pobre y pequeño que fue chile política sociedad o sociales y por último económico no te pierdas nuestro propio próximo programa donde hablaremos de por qué es que el perú odia tanto a los chilenos porque ese anti chilenismo porque encontramos en generación tras generación tanto odio al chileno también hay tres motivos que lo voy a explicar claramente no te olvides de adquirir mi libro perú y chile historia de una enemistad su precio es de 30 soles más delivery que saldría más o menos como 40 y los números para poder adquirirlos en todo el perú se dejarán aquí abajo en este vídeo eso sería todo por hoy que dios te bendiga y que tengas un lindo día